¿Qué es el Consejo Municipal? Es una facultad que tiene el Poder Ejecutivo puntualmente a través del Intendente y en realidad si bien tenemos desde el punto de vista del Gabinete un cargo más que los cargos anteriores, es cierto que hay personas que ya venían desempeñando funciones en el municipio y que obviamente no van a cobrar doble sueldo por esa cuestión. Por lo tanto, si bien no la tenemos mensurada puntualmente, pero lo podemos hacer sin problema, no va a haber ningún tipo mayor de erogación. De todas maneras, por supuesto que es una cuestión simplista medir la cuestión del funcionamiento del Departamento Ejecutivo de acuerdo a lo que perciben o no los miembros del Gabinete, que de hecho son en la Municipalidad del Trébol, tenemos sueldos que yo diría absolutamente razonables y acordes a lo que significa la función y la responsabilidad. ¿Qué es el Consejo Municipal? 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 Gracias por ver el video.